En el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las comunidades indígenas exigieron respeto a los derechos sobre sus tierras y pidieron que sus conocimientos se tomen en cuenta en la lucha contra el cambio climático. La líder indígena peruana, Tarsila Rivera, consideró que los indígenas han desarrollado conocimientos que les ha permitido vivir tanto en los bosques como en los Andes, zonas glaciares y manglares. Tenemos un conocimiento y una riqueza que deberían ser tomados en cuenta ya sea para mitigación o adaptación, porque si no se nos toma en cuenta, bueno, es como borrarnos del mapa. Rivera, que fue galardonada en octubre pasado por la Fundación Fuego Sagrado de Estados Unidos por su labor en defensa de los pueblos y las mujeres indígenas, subrayó que es indispensable que los estados reconozcan y respeten los derechos territoriales de las comunidades y que pueden participar en los procesos de consulta previa para decidir sobre los recursos que hay en esos territorios. Nosotros no estamos opuestos a mejorar las condiciones de vida material, pero consideramos que deben ir juntos. La mejora de las condiciones de vida material con las condiciones de vida espiritual. El objetivo principal de la Cumbre de Lima, que concluirá el próximo 12 de diciembre, es pactar un documento base sobre la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero que deberá ser aprobado en la COP21 del próximo año a realizarse en París y que sustituirá a partir de 2020 al Protocolo de Kioto.